¡Mira, mira, mira, mira qué rico coco! Quedan divinos. Para esta receta del día de hoy necesitamos un cuarto de litro de leche entera o leche de tu preferencia, un litro de aceite, cuatro huevos, una taza de harina de todo uso. Acá tengo media taza de azúcar mezclada con una cucharadita de canela. Esto es para la decoración final. Si no quieres mezclar con la canela puedes utilizar solamente azúcar. Una cucharada de mantequilla sin sal, una cucharada de azúcar y media cucharadita de sal. El rey principal de esta receta es este molde que tú ves acá. Hay diferentes tipos y tú puedes usar el que más te guste. Antes de utilizarlo por primera vez solo debes colocarlo en agua hirviendo cinco minutos. Lo dejas enfriar bien y lo secas completamente con una toalla. Así es como yo curé este molde que ves acá y el curado es para quitarle los residuos de fabricación y por nuestra salud. Así que ya lo sabes. Ahora sí, que corra el video. Comenzamos por derretir la cucharada de mantequilla sin sal. Una vez derretida la reservamos y dejamos enfriar. Vamos ahora a preparar la mezcla de nuestros buñuelos. Colocamos los cuatro huevos en un contenedor e incorporamos la cucharada de azúcar. Mezclamos bien con un tenedor o con un globo de manos para batir. Una vez bien mezclado incorporamos la sal y la leche. Seguimos batiendo y iremos agregando la taza de harina de poco a poco. Finalmente incorporamos la mantequilla. La mantequilla es un secreto para que tus buñuelos queden más exquisitos y mejor elaborados. Mezclamos muy bien y dejamos reposar 30 o 40 minutos. Este es otro de los secretos para obtener tus buñuelos mejor elaborados. Seguidamente en una olla o sartén colocamos el litro de aceite donde vamos a ir friendo los buñuelos. Yo lo haré en esta olla pequeña por la cantidad de aceite que usaré. Si tú vas a usar una olla o sartén más amplio, deberás utilizar más aceite. Mi mezcla ya obtuvo su tiempo de reposo. Paso a colocarla en un sartén como este o un contenedor pequeño. Esto depende de la cantidad que tú hayas preparado. Depende de la cantidad. Deberá ser el tamaño del contenedor que lo coloques. Y así debe de quedar tu mezcla. Es una especie de atol prácticamente y debe de quedarte como espeso y un poco aguadito. Así como tú lo estás viendo en pantalla. Si en algún momento tú sientes que tu mezcla tiene grumos, pásalo por un colador y tu mezcla quedará perfecta. Yo he tenido calentando el aceite en el nivel 6 y medio de mi estufa. Si tu estufa solo tiene nivel bajo, medio y alto, hazlo en el nivel alto. Cuando comiences a elaborar tus puñuelos, bájale en el nivel medio. Yo lo haré en el nivel 6 y medio. Para saber si tu aceite ya está caliente, coloca la palma de la mano encima del aceite. Y si sientes que el vapor está caliente, tu aceite ya está listo para utilizarse. O simplemente coloca una gota de la mezcla y si hacen burbujas, tu aceite está de punto. Vamos a lo más bonito de esta receta. Para hacer nuestro puñuelo necesitamos calentar nuestro molde en el aceite caliente 5 segundos. Lo sacas, lo sacudes y lo escurres en servilleta. Después lo colocas en la mezcla sin sumergirlo completamente. Debes colocarlo rápidamente y escucharás el sonido de vapor caliente cuando lo coloques en la mezcla. Lo colocamos en el aceite caliente de nuevo y ahí mismo sacudimos para que se despegue nuestro primer puñuelo. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Le damos vuelta enseguida. Yo lo haré con un palito porque con un palito se me facilita. Tú hazlo con lo que tú sientas que se te hace más fácil. Pero con un palito te lo recomiendo porque es una maravilla girarlo con un palito. Y ahí está nuestro primer puñuelo. Está listo para sacarlo. Lo vamos a sacar y lo vamos a poner en papel servilleta para que despida su aceite. Y de la misma forma los elaboraré a todos. Solamente recuerda que los secretos principales de esta receta son mantequilla en la mezcla, reposo de la mezcla, calentar el molde en aceite caliente, no sumergir completamente el molde en la mezcla ni dejarlo mucho tiempo en el aceite caliente ni en la mezcla. Recuerda contar los 5 segundos al calentar tu molde. La temperatura del aceite es muy importante. Tú debes conocer la estufa que tienes y darle la temperatura correcta. Mojamos nuestro molde. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Lo sacudimos acá mismo para botar el exceso de aceite. Lo escurrimos en la servilleta. Metemos pero no sumergiéndolo del todo completamente. Lo sacamos rápidamente y sacudimos 1, 2, 3. Lo metemos acá. Y lo despegamos enseguida. Y así queda la cosa de la vieja mucosa. Miren qué bonito. Mórenlo bien. Déjenlo al punto deseado. Mientras le dio vuelta ahí, vañe de azúcar con canela el otro. Y así váyase sucesivamente hasta que usted lo tenga ahí como a usted le guste. Y este ya está. Son segunditos que lo va a dejar ahí. No lo va a dejar gran tiempo porque si usted lo deja por un gran tiempo, se le va a quemar. Metemos en el aceite. 1, 2, 3, 4, 5. Usted tiene que contar rápido. Escurre, sacuda. Escurre en la servilleta. Lo sumerge acá. Oiga. Usted tiene que escuchar ese sonido. Escurre 1, 2, 3. Y lo mete acá. Miren. Y ahí se despega rapidito. El secreto es, es la temperatura del aceite. Se lo repito, hombre. Se lo repito. Entonces, ahí estamos que vamos. Bañenlo de azúcar cuando estén calientitos para que la absorción del azúcar con canela quede ahí bien rico. Ya lo saco. Le damos vuelta la carambada esta. Y pues, ahí está la cosa. Bien delicioso queda. Bien crujientes. Crujientes, crujientes. Pues, si usted quiere hacerle así con el palito, hágale para que se le dore de forma bien deliciosa. Así como usted ha visto que yo he estado haciendo estos, así mismo voy a hacerlos todos. Así que no se despegue de la pantalla para ver el punto final de esto. Sigamos compartiendo ahí. 1, 2, 3, 4, 5 en aceite. Bien caliente, temperatura 7 o 6 y medio. Sacudimos. Escurrimos. Sumergimos. No hasta arriba. 1, 2, 3. Lo metemos aquí. Y ahí está la cosa. De la vieja mucosa. Ay, qué rico, coco. 1, 2, 3, 4, 5. Sacudimos. Escurrimos. Escurrimos. Sumergimos. Y vámonos. Tienes que dar movimientos ahí para que se despegue porque si no no se te va a despegar. Escurrimos. Y sepáis. Y sepáis. Y sepáis. Escurrimos. Y sepáis. 1, 2, 3, 4, 5 sacuda escurra y sumerja sacuda un poquito y movemos aquí para que se despegue y eso es todo le damos vuelta enseguida porque estos son segunditos como yo le digo y así va a estar usted dándole vuelta hasta que esté al punto que a usted le encante lo baña de azúcar o azúcar con canela para decorar y eso sería todo y finalmente aquí tenemos nuestros buñuelos de viento súper sabrosos, súper deliciosos yo estoy segura que te va a encantar quedan bien crujientes ya sabes ahí tienes mis consejos espero que te haya servido espero que te guste gracias por ver y nos miramos en un próximo video si Dios lo permite bendiciones, los quiero mire que rico ay que rico quedan riquísimos si usted tiene un niño que no quiere comer como yo esto una buena opción para sus hijos así que anímese a prepararlo mire que rico ay que rico mire ahorita le voy a mostrar mire como queda mira, 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 mira que rico coco quedan divinos mis favoritos son los que van bañados de azúcar y canela voy a preparar una taza de champurrado por aquí voy a prepararme un champurrado para acompañar con esto y convivir con mi familia un rato en estos días festivos así que gracias nos miramos en un próximo video bendiciones mire que rico coco ay que rico y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.